Hoy vamos a hacer un holograma. Con un pequeño truco conseguiremos que las imágenes se vean en tres dimensiones. Para eso vamos a necesitar un cúter, regla, papel y lápiz, unas cajas de CD y celo transparente. Vamos a hacer una plantilla con estas dimensiones. Yo prefiero ponerlas en cartón para que luego sea más fácil utilizarla. Lo recortamos. Recordad, las dimensiones son muy importantes. Una vez recortado vamos a coger nuestra caja de CD que tiene que ser transparente y vamos a dibujar cuatro plantillas. Podéis aprovechar las líneas de una para hacer la siguiente. Después de hacer las plantillas vamos a recortarlas con el cúter. Mucho cuidado, con tranquilidad, porque si rayamos las plantillas por dentro, no saldrá bien. Hay que intentar que siga la línea lo máximo posible. Una vez tengamos nuestras cuatro plantillas las vamos a pegar con celo. Vamos a pegar los laterales haciendo que quede como un cono. Yo estoy utilizando celo que no es transparente del todo, pero cuanto más transparente sea, mejor. Luego veréis en el resultado como se nota que el celo no es transparente. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya tenemos nuestro cono. Ahora vamos a YouTube y ponemos holograma y le damos a la que queramos. Todas estas páginas sirven. Vamos a poner nuestro cono en medio de la imagen y apagamos la luz. Y a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.